¡Listo! ¡No volveremos a ver a ese tonto! Eres terrible, ¿un hidro qué? ¡Ey! ¡Por favor! ¡Los pasajeros deben permanecer sentados y no sacar sus aletas por las ventanas! ¡Ey! ¡La compuerta se cerró! ¿Cuál es eso? ¿Un olor? ¿Una especie de olor oloroso? Olor a un olor de... oloroso... ¡Achúas! ¿Qué? ¡Achúas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tranquilos! ¿Es esta la forma de comportarse, eh? ¡Come! ¡Por favor! ¡Demuéstrenme algo de decencia y formen una sola fila delante de la caja registradora! ¡Achúas! 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 ¡No hay accesorios sintéticos! ¡Achúas! ¡Achúas! ¡Me abraza! ¡Trete, señor Calabardo! ¡Ánimo! ¡Achúas! ¡Este es el final! ¡Adiós, señor Calabardo! ¡Achúas! 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 ¡Para subir a bordo a un capitán!